Hola mi querida Martita, te saludo hoy 24 de julio del 2021, estás cumpleando añitos mi amor, como te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, te tenía una sorpresa, llamé al mariachi para que viniera a cantarte, pero me dijo no, por esto de la pandemia no podemos, entonces aquí en este pedestal tengo la pista, aquí cerquita a ti tengo el bluetooth y ahí te va la canción mi amor, con todo cariño. Qué linda está la mañana en que vengo a saltarte, venimos todos con gusto y placer a felicarte, y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la vida del bautismo, cantaron los ruidos, señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantaste mañana, mira que ya amaneció. Con todo cariño para ti se malvita, hoy 24 de julio del 2021, con todo cariño del 2021, ahora mi amor. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Hojas, miles y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ver que el cumpleaños te venimos a cantar Bravo, gracias Don Pedro Con todo cariño mi amor, allá está sonando el teléfono, pero te esperen, ahora miramos quien llamó Para ti esta serenata hoy día es tu cumpleaños Se me vino, se me vino la música, la música encima Bueno pero eso no importa Porque eres una mujer especialísima, buena amiga, buena esposa, buena mamá, buena, buena, buena a todos Ahora nos vamos donde Marcelita Ahorita nos vamos a celebrar ya conmigo Besitos mi amor, felicidades Chao mi amor, gracias Muy bien, muy bien Don Pedro